A ver, amigos, para mí la verdad que es un honor volverlos a ver en esta plataforma que ya se nos está haciendo costumbre cada semana, dos veces por semana, los días martes y jueves. Y bueno, como todos ustedes ya saben, lo prometido deuda hoy con nosotros, mi estimado señor. Quiero hacer una pequeña introducción porque es importante que ustedes sepan un poco del currículum de este caballero, del currículum, de la hoja de vida mejor. Dice, fue estudiante de medicina en la UES, graduado de anestesia, como anestesista, mejor dicho, técnico en estudio local. Máster en comunicación política en La Habana, Cuba y diplomado en mercadeo en Cancú, México. No es huelagranse. Y sobre todas las cosas donde usted lo va a recordar con un gran sonido, es vocalista de prueba de sonido. Estamos hablando de Martín Núñez. ¡Qué hola Martín! ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Lucho Gatica, bonito, hombre, qué elegante. De verdad, gracias por la oportunidad de llegar a través de esta plataforma, de tu selecto y especial programa. De verdad, encantado de estar compartiendo contigo y con toda la gente. De verdad, un abrazote donde quiera que nos vean. En Australia, en Melbourne, en China, en Aupicos, en Zuntepeque. Y aunque usted no lo crea, sí, le mandamos un saludo para la gente de Australia, porque tenemos mucha gente que nos mira allí en Australia. Obviamente nos ve en El Salvador y nos ve también en diferentes partes del mundo. Un saludo también. Ahí tengo unos amigos que nos están viendo también en Inglaterra. Y bueno, en todas partes del mundo que se van subando. Y bueno, vivís en Cataluña, obviamente en Barcelona, en España. Estamos de este lado nosotros. Y bueno, empezamos a hablar de Martín Núñez. Yo ya dije un poco de las cosas profesionales, pero ¿cómo inicia Martín Núñez en este maravilloso mundo de la música? Fíjate que el tema profesional, al final, lo que uno profesa... Bueno, saludo por el calor. Me disculpa. El señor mentira esta mañana, hermano. Lo que uno profesa es lo que uno es. O sea, uno es lo que uno hace. Y realmente yo al final, hasta el día de hoy todavía me sigo ganando los frijolitos y ya cantando. Así que... Qué bonito, qué bonito. Lo demás, yo creo que fue un término... En términos de... Se te atraviesan las oportunidades y ya chisbe. Hay que ganarlas, hermano. Y realmente yo tengo que 30 y la mañana de años, junto con Alex, voy a estar cantando desde el colegio, desde el chaleco, desde 1986. Imagínate. Así que... Bueno, obviamente yo cantaba ya desde antes, en el coro de la iglesia, pero me sacaron o no me aguantaron. No me pido y el coro de la iglesia, así que al final me terminé yendo donde los puros repartían más pino y los salesianos eran buena onda, por ejemplo. Sí, estudiaste... Bueno, estudiaste en el grupo salesiano, así como... Obviamente casi que todos los grandes artistas salvadoreños, casi todos han estudiado ahí, en los colegios salesianos. Fíjate que... Bueno, el Don Bosco, recuérdate que en su momento era una cuna también, un sanillero, y no solo cantante, sino que Víctor Tomasín, imagínate, también salió el Don Bosco. Por ejemplo, el Kimba, el baterista de Adrenalina, el baterista de Bronco, también, Carabardo Cibrián, salió el Don Bosco, René López también salió el Don Bosco, y así. Entonces, yo creo que tenía que ver los años de los 70, 60, los 70, 80, en el que el tema de los cristianos, y que invirtieron fuerte en la educación y la formación artística, y uno que estaba metido ahí aprovechó de apuntar de no irme para la casa, me he quedado ensayando. Pues sí. Mira, y bueno, y cómo empezaste a cantar en el colegio, como todos, obviamente, me imagino que más de algún momento, la primera cantada fue alguna misa o con algún curita. Sí, vos dábamos pena, porque no... Fíjate que, no sé, por alguna costumbre, creo que histórica, porque lo averiguamos, nos dimos el trabajo, en Santa Cecilia, en Santa Tecla, el uniforme era con un chaleco, entonces le decimos un chaleco, al curita que nos ensayaba, se le ocurrió que el coro del colegio, el coro de la iglesia tenía que usar chalecos, loco, nos veíamos como que éramos paquetes de mamas, no, 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 no. Porque éramos secos, 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 pero eso al final nos ayudó a que nos distinguiésemos de una vez más, así que fuimos pasando en los colegios salesianos también, que eran la comparsa, las semanas marianas, las semanas de juventud o los famosos encuentros colegiales, ¿no? Y empezamos de colegio en colegio, de misa en misa, y pues eso nos llevó a que nos profesionalizáramos más y le metiéramos ya no pistas, sino que, o guitarra rondalla, sino que ya instrumentos electrónicos, teclados, y entonces se invirtió más y no nos sacaron del coro, sino que nos dejaron estar en la orquesta. Así que, a tal grado que también ahí, por ejemplo, Armando Solórzano es de los que siguieron en la orquesta chaleca después de que Alex Sobiado y yo salimos de ahí, un ejemplo de lo que se construyó en esos bellos años, de los ochenta en los noventas, setenta quizás, de dientes. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Martín Núñez en esta experiencia de ir cantando, Martín? O sea, irte subiendo los escenarios y empezar a darte cuenta de lo que hacías gustaba. Porque a veces, y darte cuenta, porque te digo que muchas veces suele suceder que el mismo artista o al cantante o al músico, él mismo no se la cree que está gustando. Y cuando ya te empezás a dar cuenta y decís, bueno, ¿será de verdad que este será el camino o cómo va? ¿A Chibralago? No, fíjate que es un tema bien complejo, pero simple a la vez. Normalmente, si te gusta el escenario, Luciano, tú lo sabes, te vas buscando, ¿no? En alguna medida tú te vas a comer, te vas de metido. Llegaba el circo al pueblo y nosotros nos íbamos a meter, ¿entendés? Y había un cantante, lo que fuera, de cumbia, merengue, rondalla, no íbamos a meter. La cosa era estar ahí. Y de repente, dicho ven y boca, te empiezan a llamar, te empiezas a arreglar con gente que tiene tus mismos gustos. Yo creo que en términos musicales, que en paz descanse Freddy Méndez estuvo muy cerca de nosotros por años. Tenía el gustito de la composición y la música, pero era muy loco, era tan malo cantando, pero tan malo como era un buen farmacéutico. O sea, compensaba toda la inteligencia y la brillantez que tuvo con lo malo que cantaba. Entonces, me buscó a mí, me entrenó y entonces compartimos esa... Éramos como una dupleta que podíamos trabajar muy bien, porque yo no podía tocar música como él y él no podía cantar como yo. Así que no teníamos nada que envidiar. Y nos fuimos metiendo, estudiamos igual en el chaleco y cuando él se enteró que yo estaba en la orquesta, pues entonces, casualmente, también era familiar del cura que estaba ahí. O el cura le decía primo a todo el mundo, qué sé yo. La cosa es que se permeó y fuimos haciendo música y nos fuimos acercando. Bueno, Freddy, Alex y yo estábamos cerca de la composición, incluso canciones marianas y canciones salesianas para eventos. Estábamos ahí, ya nos picaba el lucerito de la composición desde el colegio. Y luego, ya el boom de los noventas, ¿no? Que se da cuando el rock se pone de moda en nuestro país. Obviamente empezamos, escuchamos rock en argentino, rock en español. Y esas influencias fueron quedándose y nosotros empezamos ya a degustar, por supuesto, un Miguel Río, un Sabina. ¿Me entiendes? Que era lo que podían estar en agua. Exacto. Así que igual, ¿qué te puedo decir? Los ochenta, noventa fueron un gran año para toda la música mundial. Así que nosotros también hicimos de lo nuestro. Mira, y cuando empiezan a tomar esta idea o esta iniciativa de formar pruebas de sonido, la vez anterior tuve la oportunidad de tener a Alex y él contaba cómo se fueran juntando todos ustedes. Pero vos personalmente, cuando te llega la invitación, ¿qué pensaste? Pues porque yo sé que es difícil proponerle a alguien, hey, hagamos un grupo, porque cada uno tiene sus ideas, sus mundos. ¿Qué pensó Martín Núñez de eso? No, Luciano, en el caso nuestro, no sé si te lo he dicho, Alex, siempre, quizás la magia del colegio, quise yo, pero siempre hemos sido una hermandad, una cotidianidad, juntos realmente ya sabíamos cómo olíamos, de dónde cojear. Y entonces realmente fue muy, muy, muy natural. Nos fuimos puliendo, nos fuimos conociendo, creo yo, dentro del tema del colegio. Ahí nos encontramos literalmente con la completa guardia, la primera guardia de pruebas de sonido. Y lo que hicimos es que los alumnos nos reencontrábamos con los alumnos. Y era un punto natural, fue súper, súper fluido. Y la oportunidad se dio, mira, ya éramos un grupo, lo que necesitábamos era tocar. Y mi familia tenía un espacio en un centro comercial. Y para las fiestas navideñas nos dijeron, mira, queremos traer música. Y fue que hicimos el rap de Plaza Camelot. Y lo hicimos nuestra primera canción original, o sea, era un jingle para Plaza Camelot. Para Santa Tecla. Fue el primer centro comercial de Santa Tecla. Y entonces era el punto de encuentro de todo el mundo frente al Parque San Martín. Y a Demolet, cien pesos nos dieron. Ya, bueno, nos fuimos a gastar en paleta. Mira, y bueno, cuando empiezan a formarse en esta aventura de los pruebas de sonido, ¿se imaginaron ustedes empezar a pegar tanto en el país? O esa aceptación indescriptible que yo creo que no han vuelto a ese tipo de grupos. Porque como muy bien lo has dicho, esa época de los 80, de los 90 en El Salvador ha sido irrepetible para la historia de la música. Y yo creo que me atrevería a decir que para la música en general. ¿Cómo sentiste vivir esa experiencia vos? Y ser parte de esa historia. Luciano, yo voy a aprovechar, me enteré un poco de casaca. Pero he tenido la oportunidad, te contaba creo que fuera de cámaras, de estar en formaciones diferentes ahora que hemos llegado a España para poderte incorporar laboralmente, ganar un par de pesos y ya que tenemos la oportunidad de la residencia, te dan la oportunidad de formarte. Entonces he tenido muchísimas formaciones en el tema de investigación antropológica, sobre todo el tema cultural. Así que aproveché y me puse a hacer una autocrítica de lo de Prueba de Sonido. ¿Por qué hacer nuestro? ¿Por qué el contexto de ese momento de un Salamanca o del movimiento? De signo azul, etcétera. Y tiene mucho que ver. Querrás o no querrás, igual que el boom de toda Latinoamérica, tiene que ver con los aspiracionales, la esperanza de que la gente existe un cambio inmediato. En su realidad. Y veníamos de un proceso de posguerra, recordate, los noventas. El inicio de los noventas. Entonces era una nueva alborada, un nuevo renacer. Y nosotros estábamos ahí. Yo te voy a ver esto. Mi pensamiento de izquierda sigue siendo de izquierda, aunque ya no es partidario. Pero nosotros en aquel momento, además, yo estaba muy sembrado con el trabajo del movimiento estudiantil desde la universidad. Familiarmente tuvimos decesos también por una guerra. Y nosotros teníamos esperanzas y claridad de que no era el proceso armado una respuesta o una continuidad del proceso armado, una respuesta para nuestro país. Entonces creímos que la música, ya que teníamos la música en nuestras manos, era un nuevo instrumento. Entonces, aquel dibujito de la guitarra con la palomita o de la paz, creo que firmemente, se volvió a dar este año del ataque armado, bueno, en Barcelona. Y tuvimos la oportunidad de volver a cantar y de ponernos en servicio de la paz, fíjate. Y es un sentimiento que se volvió a repetir décadas después. Yo creo que definitivamente la música tiene el factor de no necesariamente, cómo explicarte, avanzar a través de las ideas, a través de las diferencias ideológicas, idiomáticas, la música une y la música nos permite accesar a nuevos espacios. Yo creo que eso era lo que envolvía aquel frangor de, no solo de pruebas, sino que todos estos grupos hermanos que ya mencioné. De la generación. Exacto. Roberto Salanca, ya te decía OVNI, ya te decía estos de, en aquel momento se llamaban 90-14. Eran buenísimos locos. Llamaban gente que no tenés idea. Y los de Vive, por ejemplo, éramos unas bandas que estábamos ahí tratando de hacer cosas, de decir cosas diferentes. Y a Luz Nahual en Guatemala. Y éramos contemporáneos. Y eso nos aprendemos a querer también. Así que yo creo que era más el contexto y las ganas de la gente. Quizás ahora con tanta conectividad, con tanta extreme, con tanta competencia, por decir. Bueno, hemos tenido una pequeña falla con la transmisión de Martín Núñez. Estamos platicando con él acerca de todo este movimiento que hemos tenido en el Salvador de la Música en la época de los 80. Estaba explicando a la gente lo que estábamos hablando. Estamos teniendo fallas con Martín Núñez. Ahí está ya. Yo sí. Yo sí. Me decías, Martín. Explicándote el contexto histórico. Y igual pasó en Argentina, ¿no? Con el tema de las Malvinas. Y eso fue el grande punto del interés de hablar español y no inglés, y del rock en español en Argentina. Igual pasó en Chile, igual en España. Posteriormente después del movimiento de Franco, lo que aquí le llaman la movida, ¿no? La movida española. Si te fijas, tenemos todos un punto que es el aspiracional de salir de un proceso armado, de reencontrarnos con nuestra gente y con nuestras raíces, y de exponer nuevos valores artísticos, la pintura, la poesía, el arte en general. Hay un nuevo despertar en todos estos países, y yo creo que es justamente eso. El hilo conductor, no solo en El Salvador, no solo con Hacer Nuestro, no solo con Provencionismo, sino que a nivel mundial. Fíjate. Bueno, esa es mi humilde opinión. No, pero y tenés toda la razón, porque se vuelve parte de nuestra historia. Eso es lo importante de conocer la historia de cada uno de los personajes que han formado parte de todo este proceso que nos hace tener al final, porque es así, nos hace tener nuestra historia musical, nuestra identidad, nuestra remembranza de toda una generación que crecimos escuchando la música de prueba de sonido y de todos los artistas que en esa época, de igual manera, han surgido. Ya nos mandaron un saludo. ¡Qué chido! Sí, ahí está. Mirá, también vamos a saludar. Bueno, ahí estaba Misionando Católica, donde dice buen programa, buen músico. También dice Luisa María Villafuerto. Un saludo. Dice, yo súper fan de prueba de sonido, Hacer Nuestro Universo. Muchas bendiciones y éxitos. ¡Qué linda! No, ya ves, la gente siempre lo recuerda. Y bueno, lo hablábamos con Alex, pero también en tu experiencia, ¿cómo viviste esta euforia? Porque yo puedo decirlo así, de Hacer Nuestro Universo, que se vuelve una canción emblemática para el pueblo salvadoreño. No, hombre, para los que son contemporáneos conmigo, que ojalá estén conectados y no me dejaran mentir, era nuevo todo, la verdad. Acordate que, de hecho, mucho del equipo que se estaba usando entraba por primera vez al país. Éramos un país con limitaciones para poder importar o exportar e importar material musical. Entonces hacías como de tripas corazón. Y lo poco que accesábamos, por eso te digo que los salesianos tuvieron la vida en traer instrumentos de fuera, maestros y cualificarnos. Pero en aquel momento hasta las bocinas eran de otro tipo. O sea, no eran, no había conciertos, no teníamos la conceptualización de un concierto, del montaje, del backstage, y todo eso. Eso no. Lo que hacías, te subías casi en tarimas de circo y te adaptabas, en serio. Entonces, la evolución y la adaptación de ese momento fue junto con la gente. Entonces, era súper bonito, era muy interesante porque teníamos que montarnos en los eventos y en el equipo de los tropicaleros. O sea, de marito, de la fiebre, lo más, lo más roquero que había era la fiebre y que tuvo que hacerse tropicalero porque es lo que se consumía. Entonces, la vida del rock en nuestro idioma fue llegando y los conciertos como tales costó que se depurara y que creciera. Entonces, hacer nuestro llegó con todo eso. Por eso quizás, quizás, también era tan nuevo y tan bonito. Y claro, la canción tiene lo suyo y yo, dentro de la humildad o lo que quieras, yo creo que era más el contexto, Luciano. Yo creo que era más las ganas de ver un nuevo brillo. ¡Uy, qué bonito eso! Mira, ya no ponen aquella pelota que da vueltas y brilla, ¿no? Ahora ya hay luces directas. Ya no era discoteca, era un concierto para tal. ¡ah, mire! Ya parecía profesional de los que salían en la tele. Entonces, costaron años, años para llegar a eso. De hecho, Hernán Martín, si tuviste la oportunidad de conocerlo, fue uno de los primeros maestros que luchó para que dejáramos de parecer grupos tropicaleros y montar conciertos. Así que, enhorabuena para también aquellos que se pusieron a hacerlo. Hoy ya hay empresas y compañías que obviamente rinden y dan el servicio de audio. Hasta muchos de nosotros. Pero antes era cojones, ¿eh, tío? Sí, y mira, y obviamente, bueno, después de esta, de esta época, obviamente hubieron más versiones del tema. Bueno, se ha hecho una versión hasta salsa. ¿Qué sentís vos que grupos como San Salvador o el Estar hagan versiones hasta en salsa de esta canción? Fíjate que como anillo al dedo, el Alex me molesta porque hubo un tiempo en mi ciudad, en el Puerto de la Libertad, que un gran amigo se le ocurrió que iba a tener una orquesta musical. Y entonces, él era director de una banda de guerra y no tenía la menor idea de coros y tal. Y entonces, me llama y yo empecé a ensayar a los coristas y a los vocalistas, ¿no? Y de repente, se enferman los cantantes y me subí a cantar cumbia. Y entonces, yo decía, me dice, ¿cuál es el cerebro? Yo soy cumbia en vero, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me encantó la cena, pero esa oportunidad fue una gran oportunidad, lamentablemente, se grabó ya cuando yo estaba por salir del país, pero, como no podés llevar hamburguesas al McDonald's, imagínate venir a cantar rock en español a España, como que nos cojaba mucho. Y la versión de hacer nuestro universo como canción original en España, en Barcelona, me cayó muy bien. Así que, los primeros días que yo cantaba en eventos culturales de España, no para salvadoreños, lo hice cantando salsa y ahí quedamos muy bien, fíjate. Así que, y pero, grupo, pero tu canción original de salsa, aquí tengo, así que, me valió la pena. Guasa total. Guasa total. Mira, bueno, vamos a aprovechar porque, bueno, estaba saludando nuestro buen amigo Jonathan Castro, otra de las voces masculinas salvadoreñas, dice, buenas noches por allá, saludos, mi admiración para ambos. También Marvin, dice, saludos desde Armenia, es un sonate, un abrazo también para Marvin, y dice también, viva la música salvadoreña y sus grandes artistas. Bueno, ahí está. frío por ahí, ahí estaba la patio, una profesora guapa, de Armenia, chivajos. Mira, pero hablando de la parte de Armenia, su sonate tiene lugares maravillosos y nosotros tenemos que aprovechar también aquí para agradecerle también a nuestros anunciantes y por esa razón queremos invitarlos a ustedes que si usted llega allá por su sonate y quiere llegar específicamente a Izalco, quiere darse un tour en cuadrimotos, está Ojuste Tour. Ojuste Izalcos, tours para grandes y pequeños en cuadrimoto. Te ofrecemos experiencias únicas con vistas espectaculares de paisajes naturales. Caminarás por diferentes senderos hasta llegar a la preciosa vista del volcán de Izalco. Ojuste Izalcos, reserva tu circuito de miércoles a domingo en cuatro horarios diarios al setenta y ocho sesenta y uno cero nueve catorce y setenta y cinco treinta y cuatro treinta veintiocho. Somos turismo ecológico, familiar y vivencias. Ojuste Izalcos. Ahí está Ojuste Izalcos para que usted se dé una vueltecita allá en en Izalco. Bueno, la gente a veces se pregunta, bueno, ¿qué es Ojuste? Pero fíjate que es el Ojuste. Es una es una fruta, es una como una que se semilla y se es un fruto, es un fruto pero no es comestible. No es comestible pero se hacen diferentes cosas con ese fruto también. Exacto. Izalco, me imagino que esta compañía o esos emprendedores han retomado el nombre que además que es Nahuatl, ¿no? Que nos permite que me alegra. Qué bonito que vamos en cuadrimoto. Sí, vamos en cuadrimoto para dar el buen paseo. Bueno, estamos hablando con Martín. Martín. Saludos a todos a Isalco. Un saludo de toda la parte del occidente del país. Mira, y bueno, quiero saber con Martín, bueno, en esta parte de la de tu historia de la música te quiero hacer esta referencia porque lo voy a traer gratulación porque tengo recuerdo cuando ganó la primera vez el partido de izquierda del Salvador. ¡Tú! En esta jornada cuando saliste a cantar Martín Núñez que pegaste un brinco de una tarima saliste cantando así ¡Rá! ¡Y se tiró! Mira yo dije ¿de dónde sacaron a este man? Porque este es un show totalmente en esa calle o sea obviamente era un acontecimiento histórico para el momento lo que se estaba viviendo y yo me y yo después dije ¡Men! Si es Martín Núñez o sea yo te digo no yo yo te te soy sincero yo creí que habían llevado un artista de afuera y después yo dije ¡Men! que yo o sea obviamente en esa época yo no yo no estaba en en el mundo de la música era era más gordo y tenía pelo ¡Ja, ja, 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 ja! Era más gordo y tenía pelo y yo me quedé impactado Era guapetón era bien guapetón bien alimentado bien pollón y yo dije de plano que el Salvador tenemos artistas increíbles y yo dije y me quedó una admiración y de verdad y un respeto hacia vos porque te vi con esa energía vi como dominaste en público y ya después yo dije no me insistí como no va a tener esa experiencia con esas tablas de prueba de sonido ¿cómo para vos ha sido toda esta experiencia que te ha permitido entrar hasta en la política porque quieras o no has servido a un país en un área en específico en la parte cultural pero también creo que como persona sentiste satisfacción bueno es que es dejando a un lado la ideología y todo lo que querrás lo que sucede es que hablemos serio también porque una persona sin ideología no existe no hay persona sin ideología una cosa es que yo sea el artista dicharachero y otra cosa es que no tenga yo una ideología yo sí creo en un tema de solidaridad yo sí creo en la distribución del beneficio versus el trabajo y creo que definitivamente no no pugna no lucha contra el tema del capital si es que el capital es importante el problema es la distribución de este capital claro la búsqueda la persecución igual que los músicos un músico mal pagado un mal músico si es que hay corrupción hay en todos lados el músico que no canta el músico que hace playback el que cobra y no hace la presentación o sea es exactamente igual las personas como nos encanta hacer las cosas bien hola martín creo que estamos teniendo problemas con tu internet bueno estamos hablando con martín núñez aquí en la entrevista de ahí es estamos hablando de la historia de este personaje tan emblemático que que tenemos ahí está hoy sí hoy sí recordar que lo que te decía ¿no? que yo no tengo el tema de política pero sí de ideas y de ideología entonces el que tiene un ideal el que tiene un ideario va a ser político y es ideológico lo importante es luchar luchar todos los días por ello y es lo que hacíamos en aquel momento se dio en la palestra el espacio político y también sacamos buena parte aportamos dimos nuestro garrito de arena lo voy a decir muy bien a pesar que no estaba ahí pero aportamos lo que teníamos que aportar y lo he dicho miles de veces con Alex tenemos muy buenos amigos en todos lados desde las iglesias cristianas hasta este en los partidos políticos ¿qué le vamos a hacer? es un país chiquitito ¿para dónde vamos a agarrar? pero no queremos correr no queremos correr para cualquier lado si no corro me van a agarrar más rápido pero el tema de tener que estar ahí yo creo que poca gente sabe que por ejemplo mi padre murió a causa del proceso armado ¿entiendes? en 1989 es una de las razones por las cuales yo también me organicé el movimiento estudiantil muchísimas cosas por las cuales me culturicé y me formalicé y me ideologicé en la Universidad de El Salvador en La Habana en Nicaragua en México en Venezuela justamente para cambiar eso yo no quería que más gente perdiera a su padre ¿me explico? no creo que desde la música podemos decir lo mismo y podemos cambiar las cosas y sigo creyéndolo y sigo haciéndolo porque en el caso de la última guerra que estamos viviendo y digo viviéndola aunque no estemos ahí con Ucrania solo en Barcelona nos afecta a todos en Barcelona ahora con esta ONG en la que estoy siendo parte colaborando estamos recibiendo a 15 jóvenes ucranianos que no hablan ni castellano ni catalán y tienen que estudiar y tienen que venirse aquí porque vienen huyendo de una guerra ¿y cómo van a hacer? pues entonces les estamos enseñando a hablar catalán y hablar en castellano o en español cantando ¿me entienden? entonces este proyecto ha caído tan bien que ya se volvió uno de los proyectos de insignia entonces estás cambiando la vida de estos chicos y estás cambiando la guerra por la paz a través de la música llevas un poquito de paz a sus hogares llevas un poquito de tranquilidad a su familia a pesar de que la están pasando super mal o quizás ya perdieron a su propia gente eso no se le desea a nadie y entonces tienes que ponerte los pies en sus calzados en sus zapatos y entonces tomar acciones no te puedes quedar espectacular simple es tan simple como eso mira y me parece tan certero todo lo que decís Martín porque a veces es lo que muchas veces yo he platicado con otras personas con las que tengo la oportunidad de conocer y se nos olvida muchas veces aparte que somos todos seres humanos que todos sentimos a todos todos lloramos todos reímos todos comemos todos tenemos sueño todos todos somos iguales pero que también se nos olvida lo que tenemos la oportunidad de estar detrás de un micrófono en frente de una cámara lo que tenemos es esa oportunidad en la vida se nos olvida que podemos cambiar esos patrones esas generaciones violentas y sobre todo nosotros como artistas porque me incluyo porque también lo soy tenemos tenemos que con nuestro con nuestras música con nuestros con nuestro arte en sí poder demostrar al mundo que nos podemos transformar y por eso muchas veces las las sociedades callan a los artistas porque saben el poder que tenemos saben el poder al que podemos llegar y y y por esa por esa razón nos inspiramos tanto en la realidad social y tenemos la razón de poder ayudar a otras a otras comunidades a otros a otras generaciones que vienen de cosas violentas mostrarles que está una guitarra en lugar de un fusil están palabras en lugar de las balas que no se siente que hay guerras totalmente inútiles en la humanidad y que no sirven para más nada que generar una riqueza para un sector muy pequeño y que son como diría lo mismo de siempre pero ahora y yo distamos seriamente de nuestro pensamiento ideológico y y aún así seguimos más hermanados que nunca y yo no te puedo contar la cantidad de gente con la que dijeron en forma de pensamiento pero que coincidimos en que el arte y la música son instrumentos de pacificación son instrumentos de cultura son los que cambian a un pueblo ignorante y que pueden cambiar las realidades o sea hay gente que no sabe leer y escribir pero puede cantar y puede aprender así entonces además de cuatro mil cinco mil años se transmitía de voz a voz a través de las canciones toda la cultura de un pueblo completa se transmitía a través de las canciones entonces lo que tú dices es importante que los artistas no callemos y usemos nuestra voz para lo que debe de ser entonces hacerlo claro se nos va a criticar ¿sabes qué? ¿qué vamos a hacer? hay que hacerlo bien y ya bueno mira me parece me parece genial todo eso que estamos hablando y yo creo que platiquemos también de todo este proceso que se vive Matín Núñez cuando tomó la decisión de emigrar de El Salvador que literalmente yo también ya lo experimenté y uno deja todo y se resume en una maleta literalmente tu vida ¿qué me puede decir de tu experiencia? yo no logré ni poder recoger nada en una maleta porque la maleta la única que te dejaban entrar eran las cosas de mi hijo y ya ¿sabes? Luciano y gracias a los a las decenas o a las docenas o a las compatriotas amigos que nos ven en el exterior saben de lo que estamos hablando armarse de valor tomar la decisión bueno estamos en un problema con el internet ya se va a volver a conectar Martín ya llegué ya regresé mi hija vamos al principio las ganas de un cambio y a veces no es simplemente ay tengo ganas nos llegó el momento en el que tuvimos que tomar o tuve que tomar la decisión coincidió creo que el catalizador o lo que lo que movió lo que prendió la llama de querer salir del país lo que yo soy tan patriótico yo dije de este lugarcito no me mueve José ya y me pero pero yo podía responder por mí pero a la hora que mi responsabilidad total era con mi hijo cuando perdió a su madre ya no podía decidir por mí yo puedo aguantar lo que sea pero mi hijo no entonces tocó buscar nuevos derroteros para él o sea no para mí obviamente si yo estoy bien él va a estar bien entonces es un tema de proceso no es fácil tú tú vas haciendo todos los días también la luchita y vamos haciendo cosas y a mí me alegra ver salvadoreños como tú como Balbino Avilés como muchos salvadoreños en México en Nicaragua en Panamá hombre ya lo decía Roque D'Alto somos hácelo todo cómelo todo dícelo todo hombre qué alegría y cada vez que te que te toca emular o acompañar a otro migrante de otra nacionalidad qué bien que nos digan que no solamente somos buenos para sacar el machete o que nos conozcan por el tema de la violencia de nuestro país sino que por lo bien que nos gusta trabajar y yo nunca había tenido ni la necesidad ni la realidad del migrante en piel en carne propia y ahora he decidido también que conforme vamos superándonos poquito a poquito la otra gente que venga detrás de mí debe de costarle menos y entonces estamos trabajando en ese proceso y por eso es que estoy también ahora trabajando más en organizaciones sociales desde la coyuntura de los ayuntamientos aquí bueno tú sabes la generalidad pero serían en la descentralización y España que es el país para migrantes en Europa o sea los grandes países económicos que mantienen la Unión Europea le hace Francia Alemania México y los países los países altos no reciben al migrante se lo envían a España y España paga con territorio entonces aquí estamos los migrantes tenemos la oportunidad de que se da la puerta y nosotros los hispanoparlantes tenemos como más oportunidades así que a usarlas y a ponerlos en servicio de los demás ese es el objetivo si no te gusta cómo la pasaste pues pose la fácil al siguiente eso es tan fácil como hacer exactamente y de eso vamos a hablar pero tengo que hacer una nueva pausa Martín y estamos hablando de toda esta experiencia de vida con Martín Núñez pero también lo queremos invitar a ustedes recuerde si llega El Salvador o está en El Salvador y quiere hacer turismo interno hágalo gracias a Ojuste y Salcos tours para grandes y pequeños en cuadrimoto te ofrecemos experiencias únicas con vistas espectaculares de paisajes naturales caminarás por diferentes senderos hasta llegar a la preciosa vista del volcán de Izalco Ojuste y Salcos reserva tu circuito de miércoles a domingo en cuatro horarios diarios al 7861-0914 y 7534-3028 somos turismo ecológico familiar y vivencias Ojuste y Salcos ahí está Ojuste y Salcos para que usted se dé una vuelta en cuadrimoto mira y vamos a saludar rápidamente también a otra persona que ahí está José Manuel Rodas saludas hay pupusas amor el memito ahí creo que también está en Barcelona memito le vamos a mandar un saludo de los salvadoreños que también ahí estamos echándole rianta como decimos ahí memito memito entonces que se llegue al concierto que vamos a dar este sábado 23 eso vamos a platicarlo ahorita mismo llegate memito venite mira bueno y hoy ya estás aquí en este lado del mundo mi estimado Martín estás en España y te has desarrollado te has desarrollado ya en el área cultural estás ayudando a la comunidad latinoamericana inmigrante también pero también te has empezado a incorporar en el ambiente musical te imaginaste cuando llegaste aquí a España aquí vas a lograr estar involucrándote ya como hoy lo haces yo sé que han pasado varios años pero has sentido la satisfacción ya de estarnos en escenarios bueno hay que reinventarse y creo que tú sos testigo de esto ¿no? te haces una reingeniería te recompones ves tus partes las partes que te quedaron buenas y las que no las desechado luego reemplazarlo por la europeización de tu persona de tu familia y luego entonces o por lo menos te estoy explicando cuál fue mi proceso y entonces pensar luego en la subsistencia el diario vivir y pagar la factura y la cuenta y yo dejé el tema artístico el tema artístico lo dejé totalmente fuera de plano me dediqué a crear un nuevo perfil laboral que permitiera que pudiéramos al igual que todos y todas los salvadoreños que han venido a España pues a trabajar y pagar las cuentas ¿no? pero por supuesto yo el comejen este ¿verdad? que este ¡cantame! ahí estaba yo veía qué oportunidad tenía la chibi yo voy a cantar y si me dejan y hay ¿y este que canta? ¿quién está cantando? ¡cállate! y hasta acá acaba de celebrar un cumpleaños y lleva un mariachi y yo ya bien etiquetado me puse a cantar y no ha parado el mariachi de cantar para hacerme qué pena ya me han imaginado la garrafaja y así pasó entonces casualmente pero es que son o casualidades de la vida o casualidades como decía uno de mis maestros ¿no? porque la causa estructural de las cosas yo sí creo que hay no un destino pero sí te creas nuevas rutas y reenrutando todo esto si haces ni el bien ni el mal sino lo correcto lucho tiene que ser lo correcto las cosas empiezan a salir entonces la invitación es que si a ti te gusta a usted no a ti luchano pero si te gusta hacer rutusa pues no se preocupe llegar a su momento si lo que te gusta es colgarte que lindue la oreja llegará tu momento pero hazlo y hazlo bien no el bien ni el mal sino que sea el único que lo hace bien y poco a poco a pesar de los gustos que a mí te decía españoles son muy diferentes o el mercado español es muy diferente las comunidades el tipo de eventos es muy diferente y hay que adaptarse entonces hasta ahora estamos empezando a hacer ya nuestra música y a demostrar y a tocar música de pruebas de sonido con mi banda pero claro ya me dejan porque hemos tenido ya tres, cuatro años ya me dejan no que no allí no había más que claro y aquí todavía con el agravante de Cataluña con un cierto nivel de valor de independencia de España entonces eso me valió porque la conquista es todo reciente en la conquista española al territorio catalán también entonces a mí me conquistaron también así que somos amigos por ahí nos vamos pero como el rock es también contestatario creo que eso nos permitió permear y entrar de a poquito pero ya no soy un bicho entonces ya no puedo pegar esos brincos en la tarima que vos decías y tenemos una banda que es la que hace el patrocinio para esta ONG y somos los que hacemos una presentación social para convocar ayudas económicas y para poder pagar los maestros los locales etcétera y se está dando bien entonces ya tenemos casi tres escuelas y más de 75 alumnos que estamos alcanzando de diferentes nacionalidades así que entre ellas mi hijo también como te explico yo como padre aquí le llaman monoparental como padre soltero con un hijo adolescente con las hormonas a tope creyéndose español porque vino como de 6 años entonces yo no tenía ni un indio jarocho ¿me entendés? complicadísimo se me dio de que también muchos padres que se encargan y que tienen que trabajar tenían los mismos conflictos padres hijos familiares que yo familias migrantes con la misma situación entonces empezamos a buscar dentro de estos migrantes quienes quisieran que sus hijos estuvieran tuvieran un seguimiento ¿no? y que fuera la doctrina de la música la doctrina del amor la doctrina de la paz lo que el hilo conductual de esta formación y al final es ahí que ya tenemos 75 familias a las que estamos alcanzando y que estamos cambiando su realidad chicos de Filipinas chicos de Honduras hay chicos de de Mali Bali perdón de Bali de Bali y luego estos chicos ucranianos hay también dos italianos y cuatro chinos de la comunidad chinesa como se dice doña hay una niña que tendrá 13 o 14 años que canta ópera china es una maravilla y yo voy a ojalá tengamos la oportunidad algún día algún día se lo voy a demostrar también y por eso quisiera los que tengan la oportunidad de darse la vuelta a Barcelona el Luciano hubiera querido que viniera pero igual voy a tratar de transmitir en vivo el evento en los primeros chicos esta es la primera promoción del primer año que cumplimos ya y se graduó la primera promoción del primer nivel y esperaríamos poco a poco tenemos sueños muy grandes como que traigamos a Luciano el siguiente año y que venga a cantar tenemos ilusiones como de traer y hacer intercambio ir hacia Centroamérica o ir a otros países a llevar el tema de paz y que la música y sobre todo también es un instrumento de pacificación ese es el objetivo que bueno y recapitulando el evento este el concierto es este próximo fin de semana es este fin de semana es este sábado en la plaza pasado mañana exacto pasado mañana en la plaza del Chano Poblesec Barcelona Centro mira te lleva la ruta L1 te lleva la L3 te lleva la 9 la que va para el centro San Salvador también te lleva perfecto ahí está la invitación para los amigos salvadoreños que están en España y sobre todo los que están en el área de Barcelona para que puedan llegarse ahí a ver este concierto y apoyar ese apoyar y va a haber buena ¿cuál es la cerveza de ahí? ya se me olvidó bueno de aquí es la estrella la estrella uy la volvía una gran cosa la próxima vez que venimos ya no te voy a llevar a la playa te voy a llevar a la playa te gasté el defense belleza me imagino que va a ser bien lindo mira quiero hacerte una pregunta porque se me escapó ¿cómo ha sido este proceso con tu hijo? joder como dicen los catalanes joder macho joder joder tío loco loco ha sido complicado porque no solo un tema generacional yo debería en términos de edad como te explico bueno me regañaron me regañó un día esto una maestra que dice que dios porque aquí las mujeres europeas y sobre todo las españolas tienden a planificar sus hijos a edades no como muy latinas o sea ya después de los 30 40 su primer hijo entonces yo les decía en mi país o en latinoamérica yo debería ser el abuelo de lucas no su papá pero aquí no en europa no lo ven de lo más normal que gente de 50 años tenga su primer hijo por ejemplo además es otra la nutrición es otra la educación y la formación pero el tema es que lucas no solo llega a una a un país con una cultura completamente occidentalizada y diferente sino que además con el tema este del catalán que aquí es obligatorio en las escuelas la formación loco yo tuve que aprender a sumar y a dividir al revés no sé si estás si tenés hijos y están escolarizados no si 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 ya me eché el primer año que huevo multiplicar para trabajar entonces vengan vengan los tutoriales como te expliqué antes de de forzar a mi hijo a nada tenía que forzarme yo y aprender a conocer para porque además estaba en una etapa muy delicada una etapa de mucha sensibilidad por la pérdida de su madre yo no tenía suficiente energía ni fuerzas para poder afrontar la realidad de una paternidad solo no me veía criando a Lucas yo solo pero decidí decidí que le íbamos a hacer cojones hasta el final y así ha sido me siento muy 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 orgulloso de sus logros de su trabajo pero me siento sobre todo muy satisfecho de que poco a poco las cosas van a mejorar claro ha sido un proceder te digo como te explico que para aquí es súper normal que a los 12 años tenga actividad sexual pero eso es como como loco es que se puede arrancarse los pelos ¿me entiendes? porque además el tema del cuido y yo trabajando y nadie más que estuviera es alguien comprado súper pero el acompañamiento de la de la comunidad es importante en España te permite mucho la sociedad el barrio la comunidad te pueden ir acompañando el ayuntamiento servicios sociales pueden irte acompañando y te van dando las oportunidades de que también tú tengas una vida así que como te explicaba hoy que ya me hijo está ya quinceañero ya no se muere de una mala pacha entonces ya lo puedo dejar un rato solo y ya me voy a dedicar un poco más al tema de mío y de mis cosas y Lucas ahora está mucho más obviamente y obviamente ya está más suelto Lucas en su área y ya está en su charco obviamente y para Martín Núñez ya en esta nueva etapa ya cuando tenerte a tu hijo ya como más encarrilado este te daría vos una segunda oportunidad en el amor mi estimado Dios guarde que dice hijo mira para comenzar mi querido y estimado Luciano sería la octava oportunidad en el amor me explico no yo diría casándote pues no hijo mira que bien por los que están casados que el señor me los bendiga los tenga en su gloria pero yo mi libertad los tenga en su gloria hacer lo que a mí me sale de mi soberano voluntad no tiene es que no tiene precio no loco a mí ya me han tenido casamentaria me han disparado a quemar ropa lo vemos una vez tuvimos que sentir que nos mudábamos de casa con tal de que se fuera la doña no él quería ir entonces le dije bicho la corriente metimos las babusadas a la maleta me voy a ir si que te vaya solo así se fue tenés tu pedo Martín Núñez digo guarde a mí me encantan me encanta España Europa no que se yo quiero ir a dar una vuelta quiero ir a dar un buen vueltín mira ya nos toca por cierto si lo puedo mencionar en la comunidad llego a Milán a cantar en un pre-evento porque hay que recolectar dinero y han creído que quizás llamó la atención el payasito triste así que voy a ir a cantar el 4 de septiembre a Milán y la invitación es para que voy a hacer un recorrido porque hay que ya te contaba que hay que reinventarse y no solo salvadoreños llegan a nuestros eventos llegan muchísimos hondureños nicaragüenses dominicanos mexicanos así que voy a cantar rock centroamericano y no solo de centroamérica sino que además de la vieja escuela chile argentina entonces voy a poner un poco latinoide pero rock de los 60 70 80 90 y para allá que chévere eso para toda la comunidad latinoamericana en Milán en Milán este 4 de septiembre a partir de la bueno el evento trae feria el hotel loco chilate nuevo desde las 10 de la mañana pero yo voy a cantar a eso bueno chivismo ahí está la invitación para que todos se acerquen mira bueno me voy a saludar rápidamente dice estacando rumbo a flamenca estaba poniéndote ahí llevarlo a barceloneta loco vero flamenco compadrito ay compadre y también ahí te puso algo en catalán si no me equivoco mira es que no miro sin gafas hombre que dice a ver vos léemelo yo te lo voy a decir con luz noy portate ve ajá que noy es muchacho chamaco y ese es el comus o como coyus algo así creo que dice coño coño muchacho es coño es de coño coño muchacho que portate bien ahí está en catalán se lo puso y estimado Juan Carlos Singer ahí está Castillo te mando saludos 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 grandes para ustedes dos creo que escribió cuyones cuyones ajá cuyones cojones macho vale cuyones bueno ahí está Martín para mí de plano que ha sido un placer poder platicar con vos en este tiempo este es tu espacio también cuando querrás contarnos más de lo que vas a hacer y se me olvidó preguntarte estás pensando música nueva hacer música nueva mira ya hay lo que pasa es que como como decís vosotros como decís vosotros no me tires de la lengua no me tires de la lengua no me hagas hablar resulta ser que ya para eso estoy aquí ya tenemos Luciano dos o tres canciones completamente terminadas pero me ha pedido el obviado que no diga que ya las tenemos pero ya las cagué porque ya lo dije sí hombre lo que pasa es que se aleja bien controlador pero lo adoro lo amo en buen plan es mi super hermanito nos adoramos es de las personas de las cuales yo de los hombres a los cuales amo caballeros hechos y derechos y quiero a su familia él quiere a mis hijos loco la distancia no ha roto ni ha tocado ni un solo ápice tuvimos dificultades como cualquiera y Alex estuvo ahí desde el primer momento fallaron todos los motores menos el espacio con el obviado tenemos una deuda histórica mi familia con él lo adoramos y agradecido por tanto no puedo contar que tenemos tres canciones nuevas por eso no te lo puedo decir ah pues no me lo conté pero ahí estamos te lo voy a contar te voy a contar que una de ellas es en catalán no puedo contártelo y que Alex canta en catalán no te lo voy a decir tampoco no hay manera no hay manera no hay manera hey bueno pero muchísimas gracias mi estimado Martín de verdad te deseo lo mejor te mando un fuerte abrazo para vos y tu hijo y tu familia también todo el éxito del mundo para tus proyectos también para la música para todos los buenos amigos de prueba de sonido también y todo su público le mando todos mis buenos deseos y también bueno rápidamente saludos Beatriz Morán saludos desde Sonsonate la Bea la veíta ahí está gracias y invitarlos a ustedes que también pueden seguir a Martín Núñez ahí en sus redes sociales ¿cuáles son Martín? mira en Instagram creo que es Martín Núñez 58 creo que 68 no me das tan viejo wey lo más son 58 68 Núñez Núñez y en Facebook como Martín Arturo Núñez porque hay otro Martín Núñez pero creo que es de Chile una cosa así pero está más está más está más pichiqueado que yo y realmente yo he vuelto a Instagram justamente ahora para vigilar a mi hijo pero como te puedo reiterar yo muy poco trabajo muy poco sostenimiento de redes a pesar de que llevo las redes del lugar de donde trabajo pero ya para mí yo he pasado a un plano muy diferente así que sin duda los proyectos que mi que mi que mi trabajo artístico tiene un segundo plano creo que debe ser el primer plano es los resultados sociales que buscamos esta vez no queremos cambiar el mundo pero queremos cambiar el pensamiento de una persona a la vez eso sí que así es bueno así que todo lo mejor para vos Martín ahí está muy gracias por tu oportunidad gracias a vos de verdad infinitamente y gracias también a todos nuestros amigos que se conectan con nosotros y recuerda suscribirse a mi canal ahí es estamos en youtube facebook twitch instagram tiktok y ayer creo que inauguramos only fans también no sé cómo subir pero no sé cómo subir pero aún vamos a subir bueno malísimo malísimo gracias Martín te mando un abrazo cuídate papá todo lo mejor hello hello mapachada thank you thank you thank you